La industria y la construcción son dos sectores que lentamente se recuperan en Ourense. La industria, pese a la teoría del débil tejido ourensano, mantiene ocupadas en estos momentos a 18.500 personas, después de haber ganado 300 en el periodo que va de marzo a junio. Es decir, vuelve a recuperar tono, incluso a divisar más de cerca los 19.800 trabajadores, que mantenía en los momentos menos cruentos de la crisis. Y es que en el último año las fábricas ourensanas han recuperado 2.500 empleos, según la EPA, el paro, registrado en el sector industrial en el Consejo de San Cibraudas Viñas, se sitúa ahora en niveles de 2012, después de haber alcanzado el pico más alto en el 2014 y con tendencia a la baja en los últimos seis meses. Pero no solo la industria está recuperando músculo, sino que también la construcción va por la misma senda, aunque en este sector trabaja en la actualidad menos de la mitad de los empleados que en la industria. El gremio ha recuperado en un trimestre 2.500 ocupados, con lo que pasa de los 8.600 a los 11.000 trabajadores en tan solo tres meses.